Hola Estoy nerviosa Estoy nerviosa por el video de la fecha Muchas cosas de este video me ponen nerviosa Me quemé Primero, que hoy me voy a tatuar Yo sé que un tatuaje no es la gran cosa Pero hace mucho no me tatuo Como que yo cuando me arranqué a tatuar Que este fue mi primer tatuaje Me dolió como la concha de la lola Me empezó a gustar la situación de tatuarme Y me hice 12 más en el brazo Y tengo uno por acá Que no me voy a quedar en pelotas para mostrarlo ¿Qué pasa? Todo eso me lo hice en un lapso de 5 meses, 6 meses O sea, menos de un año me hice todos los tatuajes Que tengo hoy en día Y hace como un año no me tatuo Entonces es como que me volvieron los nervios De volver a tatuarme Y de a tono menor Va a ser el tatuaje más fuerte O sea, no fuerte Pero más grande Y en una zona que duele Que es acá Es un tatuaje grande Digamos, porque va O sea, en comparación a todos los míos Que son chicos Va a ser grande Siento que me va a doler Siento que me va a doler como la concha de mi hermana Ay, me dieron nervios Me dieron nervios Cuando estaba en la época esta de tatuarme Mi época rockstar Qué pete lo que acabo de decir Bueno, cuando estaba así en mi época Bueno, eso Ya entendimos No me daban nervios Es como que yo me hice nada La tengo re clara En esto de tatuarme Y ahora volví Como a fase 1 Voy a ir a un lugar Que nunca fui Pero me encantó Ya viendo el Instagram Y todo Que es De ese tattoo Te lo voy a dejar en el Instagram Por acá Para que chusmes Hay varios tatuadores Pero yo me voy a tatuar con Mateo Y también te voy a dejar en el Instagram Por acá Porque me encantó O sea, lo stalkeé Me encantó Así que bueno Y después de eso Otra cosa que me pone nerviosa Necesito 80 mates Otra cosa que me pone nerviosa De este video Es que vamos a ir al estudio Juntos Vos y yo Tenemos una cita ¿Cómo al estudio? Soy, contanos Yo hago música Por si no sabía Yo hago música Así no mucho Y bueno, nada Nunca mostré Lo que es la composición La grabación Ni nada Dentro del estudio Hoy voy a mostrar un poquito Lo que me anime Quizás no me gusta Nada de lo que sale Y no les muestro una chota O quizás sí No sabemos Vamos Y no les muestro una chota Y no les muestro una chota Y no les muestro una chota ¡Vamos! Es como el más escalado, ¿no? Bueno, es ese que más me gusta Y después me pasa que En los dos primeros estribos Cuando digo la palabra intimidad Mirá, ponés un toque del estribo Ponés el primero o el segundo Cualquiera Ese como que no me gustó tanto Sí me gustó como Claro, solamente esa palabra no me gustó tanto Me gustó como lo hice en el último estribo ¿El último? No, en el antes Viste que se repite dos veces Ajá Ahí Si no Todas las frases Claro Porque es pegadito Sí No sé si ahí me quedo muy bajo Pero para escuchar No, 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 está bien Pero vamos a hacer una vez más Dale Igual sí Suena bien ¿Sí? Ándale Sí, sí De diarita que me ama De noche susurra en la cama Que soy solo suya Y rompí su armadura Del chico malo que no ama Pero ama que me ponga mala Le deje mis uñas marcadas Un amor oscuro Secretos que inundan Re Me gustó Cool De abajo Esa es intención tipo de Suavecita Sí, me gusta Me gusta más ¿Qué más? Y después O sea, lo que me pasa O sea, después del primer estribo Poner ahora esta parte Le baje el tono Después viene el estribo Que hay un intermedio Y después el primer verso Me gusta como está Pero quizás quedó arriba Ahora ¿Entendés lo que digo? Pero siento que ya como que La ocasión está arriba ¿Me entiendes? Ok Que está bien Sí, sí Por eso O sea, no siento que O sea Si la canción volviera a bajar Tipo como en el principio Obvio Estaría bueno que bajaras El mood también Pero ya la canción Tiene como más actividad ¿Entiendes? Entonces tú también estás más activado A mí me gusta más Que entres así suave Porque te reentro Y después cuando explotan El estribo Todo lo demás Perfecto Ah, y ahí en la segunda vuelta Sería O sea Eso Te amame El otro día estaba escuchando Un audio tuyo Que me estabas mandando Estabas escuchando Tipo así Normal, ¿viste? Pasa mi hermana y dice Me encanta ese acento Ah La acentura de Solano Ah, ¿qué era otra cosa? Ah, y el El más ¿Qué era de? Que era de el El primero o la segunda, ¿no? Sí Todo el más, ¿no? Sí Y el hay Creo que también Ah, eso mismo Sí O sea, no sé qué decir Que quede igual en todas Es que depende ¿Te gustó solo este? ¿O te gustaron los demás? No, me gustan los demás Pero no sé si Queda raro que vaya cambiando En algunos lo hago más arriba Y ese está más ¿Sabes qué? Porque O sea, si quieres mantener Uniformidad Copiamos este Y lo hacemos en todo Pero si quieres que tenga Como diferentes texturas Tipo tu voz y todo Déjalo solamente el más Que se dé la corrección técnica Digamos Claro No, bueno Quizás distintos No, bueno No, bueno No, no Hola, estoy en este primer Primerísimo plano porque todavía No les voy a mostrar como quedó el tatuaje Bueno, ya pasaron dos días desde que grabé todo esto Y... Nada, o sea, les mostré algo muy íntimo Mío, sepan que es algo muy íntimo Mío, pero me gusta mostrarlo ¿No? Como que ya sé muchas veces Que voy a grabar cosas ahí al estudio con mi productor Y no me animo a subirlo, no, nada Porque... cosas Así que bueno, nada, es algo re íntimo mío Y me gustó, la verdad, como quedó No mostré mucho tampoco porque es un tema que Seguramente cuando esté mejor Va a salir, así que tampoco voy a mostrar tanto Aunque igual Bueno, ya pasaron dos días desde que me hice el tatuaje Me habían puesto un parche Yo nunca tuve el tatuaje con el parche Vieron que hay como Muchas formas de curar el tatuaje Hay tatuadores que te ponen el parchecito Otros que te recomiendan crema Otros que te recomiendan lavarlo de tal manera Bueno, este fue con parche Primero quiero decir que Mateo es un capo O sea, primero que es lo más Y segundo, lo hizo rapidísimo Chicos, no me dolió Ustedes dirán En esos videos Vos te hacías la cool La mala para el video No Les juro que no me dolió Me sorprendí Me sorprendí a mí misma Claramente no es que te digo No sentí nada Soy re capa Pero no me dolió Era molesto Nada más Era como Bueno, estoy sintiendo que me están clavando algo en la piel Pero no tenía ganas de gritar ¿Se entiende? Bueno, así quedó el tatuaje No estoy en tetas, eh Estoy con el topsito que me fui a tatuar No chicos, es claramente mi tatuaje favorito ahora Yo no me puedo parar de ver Quiero estar en tetas por la vida O sea No, tranquilo Pero quiero estar tipo con mil tops así No chicos, soy muy linda con este tatuaje Te podría decir que hoy fue mi día rockstar, ¿no? Tipo tatuaje, estudio Eww Como que estoy de buen humor por el tatuaje Y estoy tonta Ahora lo que tengo que hacer es lavármelo Bastantes veces al día Con jabón blanco Que no sé qué Y después sí con cremita No, no, pero ¿Soy muy cool con este tatuaje o no? Me subió el ego Es como que yo Si necesito así una renovación o algo O me hago agua en el pelo O un piercing o un tatuaje Corta Decime Decime si no estoy más linda Tipo tres puntos arriba Así que nada Y si llegas hasta acá del video Sabes que te quiero una banda Y nos vemos en el próximo Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!